Para hoy 23 de marzo de este año 2021, en el mundo se reporta un total de casos confirmados de 123.799.328, de las cuales 2.725.607 han fallecido, para un porcentaje de letalidad de 2.2%. En nuestro país, el total de casos confirmado a la fecha, 351.667, y un total de defunciones de 6.060, para un porcentaje de letalidad de 1.7%. Hoy reportamos 454 nuevos casos y las nuevas defunciones para las últimas 24 horas corresponden a 7 fallecidos. Se actualiza una defunción de fechas anteriores. El total de casos activos en el mundo, que representa el 41.1%, son 50.830.299, y el total de recuperados, 70.243.422, o sea, el 56.7%. En nuestro país, el total de casos activos se mantiene en la estabilización 5.114, o sea, el 1.5%. El total de recuperados a la fecha, 340.493 nuevos recuperados para el día de hoy, 532, sumando 96.8%. La cantidad de pruebas realizadas a la fecha, 2.085.617. Hoy reportamos como nueva prueba, 8.987, para un porcentaje de positividad de 5%. Con relación al total de pacientes que se mantienen en aislamiento domiciliario, 4.413, 4.219 permanecen en sus residencias y 194 están en los hoteles o albergues. Del total de hospitalizados, 701 en salas se encuentran 595 pacientes y 106 en la unidad de cuidados intensivos. Con relación al grupo de etario que mayor casos presenta, es el grupo comprendido entre los 20 a 59 años y la tendencia, pues, al grupo que ocurre mayor fallecimiento, es el grupo de 60 años y más. Para hoy, los corregimientos que presentan más, que son mayor porcentaje en nuestro país, Tuguay, de la comarca Nove Buglé, con 19 casos, Santiago Cabecera, con 11 casos, Cañazas, con 10 casos, y con 9 casos San Martín de Porres, Juan Díaz, en Panamá, San Pablo Viejo y Atalaya.